¡Aplausos! 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 Y David Armando Solís Muñoz ¡Aplausos! 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 Todavía allá con los caminos, del tiempo, el liceo, es un ecuario. ¡Aplausos! 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 No es mejor quien todo lo sabe ni quien nunca se equivoca. Es grande aquel quien a partir de su pequeñez lucha por sus ideales y sus objetivos. siempre con alegría, generosidad, y conciencia. Humanista científico, a recibir su licencia, que nos agredita como egresado, junto a su profesora jefe, señora Marcia Contreras. ¡Aplausos! Reciben su licencia, los alumnos señores, Roberto Antonio Pelmar Flores, César Javier Cárez Papa. ¡Aplausos! 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 Reciben su licencia, los... Reciben su licencia, el alumno Jailo Francisco Chantía Corbarán, y la alumna señorita Sara Teresa Cifuentes Riquelme. ¡Aplausos! ¡Aplausos! 10 ¡Hasta la noche! ¡Saiesta! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!